Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Hemos vuelto a mostrar una buena posición colectiva de la pelota, que no era una de nuestras características. Y ahora la estamos logrando un poco más. Cualidad que no sirve por sí sola, sino que tiene que ser agregada por generar situaciones de gol. Y en eso creo que, aunque estuvimos un poco cerca los dos equipos, no pudimos concretar. Soy resultadista, lo que suma son los tres puntos. Me encantaría ganar todos los partidos de la manera que hemos ganado algunos partidos al principio del torneo. Pero me seduce muchísimo más el tema de los tres puntos. Mirar, lo mirás siempre, pero si te ponés a pensar en eso, no sé lo que tenés que hacer. Yo estoy disfrutando del día a día, yendo a jugar los fines de semana y entre semana cuando nos toca. Y bueno, tratar de convertir y sumar para el equipo. Y bueno, de a poquito se va acercando el récord sin mirarlo tan fijamente. No, no, forma parte del juego. Es así, así tiene que ser. A veces te toca ir arriba y otro te persigue. Y yo todavía nos toca perseguir a nosotros. Igual nos toca eso. Y es la razón del artillero. Hay que darle y hay que darle y hay que seguir hasta el final. Viene el centro. Viene que gustar ese segundo gol. Kou, dentro del área, viendo tanto, pero tanto jugador alto. Ayrton Kou, acelerando sobre la recta final con un golpe de cabeza. Y es que está en el segundo en el minuto 11. Defensor Sporting, más líder que nunca de la nueva.